Y aunque viniera a malos tiempos Siempre Germania está unido con lo suyo Y tiene a su familia por bandera Mi niño quedó en mi casa con la alegría Ay mi Lola su mirada el sentido quita Eliafer y Ángel su sonrisa me cautiva Siempre un caballero no le temía nada Mane no tiene miedo no se achanta por nada Solo la compañera le ayudó hasta el final Nunca fue cobarde, salvo y libertad Porque yo vivo a mi aire Vivo feliz y seguro Con los míos a mi vera Por ellos pierdo el sentido Que no les rocen ni el aire Ellos son mis niños lo que yo más quiero Porque yo vivo a mi aire Vivo feliz y seguro Con los míos a mi vera Por ellos pierdo el sentido Que no les rocen ni el aire Ellos son mis niños lo que yo más quiero Su mara lo ve como una roca en la tormenta Sus ojos verdes como su niña lo tiene Y con una mirada se entiende Y el ángel lleva el nombre de su abuelo Siempre lo recordará con amor y cariño Ay, ay, con amor y cariño Siempre un caballero no le tenía nada Mane no tiene miedo no se achanta por nada Solo la compañera le ayudó hasta el final Nunca fue cobarde, salvo y libertad Porque yo vivo a mi vera Vivo feliz y seguro Con los míos a mi vera Por ellos pierdo el sentido Que no les rocen ni el aire Ellos son mis niños lo que yo más quiero Porque yo vivo a mi aire Vivo feliz y seguro Con los míos a mi vera Por ellos pierdo el sentido Que no les rocen ni el aire Ellos son mis niños lo que yo más quiero Porque yo vivo a mi aire Vivo feliz y seguro Con los míos a mi vera Por ellos pierdo el sentido Gracias por ver el sentido Gracias por ver el video.